Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Los rumores sobre la relación entre la actriz turca Kanyaman y Demet Özdemir siguen aumentando día a día. Sin embargo, Kanyaman y Demet Özdemir no hicieron ninguna declaración sobre estos rumores. Kanyaman, que estaba en una relación con Dilett Aliate por esta época, terminó su relación. El matrimonio de Demet Özdemir con el cantante Ozan Kok duró solo 8 meses. Llama la atención el título del artículo de Donatella Aragocini en las páginas de la revista Gran Hotel. Kanyaman y Demet Özdemir se amaban y todavía se amaban. Donatella escribió que estas dos estrellas turcas están perdidamente enamoradas y tienen una relación secreta que se fortalece con el tiempo. Agregó que la pareja había sido vista junta en un evento social recientemente, y luego se subieron a dos vehículos separados y partieron hacia su casa donde pasarían la noche. Según el artículo de Aragocini, Demet Özdemir se fue para estar con su apuesto colega Kanyaman después de casarse con su esposa, la cantante Ozan Kok. En la continuación del artículo, Aragocini afirmó que existe un entendimiento especial entre los dos actores y ese entendimiento era evidente, incluso cuando trabajaron juntos hace cuatro años. Los besos, miradas y fotos entre ambos mostraron no solo un guión, sino un vínculo real. Aragocini afirmó más tarde que Kanyaman y Demet Özdemir en realidad tuvieron una relación ocasional durante varios años, y que él mantuvo esta relación en secreto por consejo de sus gerentes. Según Aragocini, Kanyaman estaba con Demet Özdemir cuando éste acudió a las audiciones para la producción de Medi-Seten, Italia y nunca le dejó solo. ¿Podría esta historia de amor ser una verdadera experiencia de celebridad? ¿Quién sabe? Y esta vez no estaba exactamente escrito. Por lo tanto, parece que el artículo se centrará en los rumores sobre la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir. Sin embargo, no se sabe exactamente si el contenido de este artículo refleja la verdad. La vida privada de las celebridades suele ser objeto de escrutinio mediático y está rodeada de diversas especulaciones. Es importante respetar la privacidad de ambos jugadores y tener cuidado antes de afirmar la veracidad de lo descrito en el artículo. Esta noticia muestra cómo la vida privada de los famosos es cuestionada y especulada por el público. Dos actores turcos, Kanyaman y Demet Özdemir, son conocidos desde hace mucho tiempo por sus acusaciones de relación. Sin embargo, estas afirmaciones nunca fueron confirmadas. Esto muestra cuánto se preocupan los medios y la gente por la vida de las celebridades. En el artículo de Donatella Aragocini en la prensa se afirmaba que el amor de los dos actores continuaba en secreto. Aragocini afirma que los intereses comunes de ambos son claros y ha habido algunos altibajos en su relación. Especialmente en los medios están las acusaciones de que Demet Özdemir tuvo una aventura con Kanyaman, cuyo matrimonio terminó al poco tiempo. También hay un escenario en las noticias de que Kanyaman resultó herido en la pierna. Se puso en contacto nuevamente con Demet Özdemir y continuó la relación. No está claro si tales escenarios reflejan la realidad. Según el artículo de Aragocini, es posible que esta relación nunca haya terminado. Se afirma que otras relaciones, como las de Dilett Liatte y Ozan Kopp, en realidad fueron inventadas para encubrir la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir. Esto demuestra cuánto creen los medios y la sociedad en especulaciones e historias sobre la vida de las celebridades. La noticia revela el interés por la vida privada de los famosos y lo delgada que es la línea entre la realidad y la fantasía. Si bien estas noticias pueden resultar intrigantes, no se debe olvidar que los hechos y la investigación de antecedentes son importantes. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Los rumores sobre la relación entre la actriz turca Kanyaman y Demet Özdemir siguen aumentando día a día. Sin embargo, Kanyaman y Demet Özdemir no hicieron ninguna declaración sobre estos rumores. Kanyaman, que estaba en una relación con Dilett Aliate por esta época, terminó su relación. El matrimonio de Demet Özdemir con el cantante Ozan Kok duró solo 8 meses. Llama la atención el título del artículo de Donatella Aragocini en las páginas de la revista Gran Hotel. Kanyaman y Demet Özdemir se amaban y todavía se amaban. Donatella escribió que estas dos estrellas turcas están perdidamente enamoradas y tienen una relación secreta que se fortalece con el tiempo. Agregó que la pareja había sido vista junta en un evento social recientemente, y luego se subieron a dos vehículos separados y partieron hacia su casa donde pasarían la noche. Según el artículo de Aragocini, Demet Özdemir se fue para estar con su apuesto colega Kanyaman después de casarse con su esposa, la cantante Ozan Kok. En la continuación del artículo, Aragocini afirmó que existe un entendimiento especial entre los dos actores y ese entendimiento era evidente, incluso cuando trabajaron juntos hace cuatro años. Los besos, miradas y fotos entre ambos mostraron no solo un guión, sino un vínculo real. Aragocini afirmó más tarde que Kanyaman y Demet Özdemir en realidad tuvieron una relación ocasional durante varios años, y que él mantuvo esta relación en secreto por consejo de sus gerentes. Según Aragocini, Kanyaman estaba con Demet Özdemir cuando éste acudió a las audiciones para la producción de Medi-Seten, Italia y nunca le dejó solo. ¿Podría esta historia de amor ser una verdadera experiencia de celebridad? ¿Quién sabe? Y esta vez no estaba exactamente escrito. Por lo tanto, parece que el artículo se centrará en los rumores sobre la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir. Sin embargo, no se sabe exactamente si el contenido de este artículo refleja la verdad. La vida privada de las celebridades suele ser objeto de escrutinio mediático y está rodeada de diversas especulaciones. Es importante respetar la privacidad de ambos jugadores y tener cuidado antes de afirmar la veracidad de lo descrito en el artículo. Esta noticia muestra cómo la vida privada de los famosos es cuestionada y especulada por el público. Dos actores turcos, Kanyaman y Demet Özdemir, son conocidos desde hace mucho tiempo por sus acusaciones de relación. Sin embargo, estas afirmaciones nunca fueron confirmadas. Esto muestra cuánto se preocupan los medios y la gente por la vida de las celebridades. En el artículo de Donatella Aragocini en la prensa se afirmaba que el amor de los dos actores continuaba en secreto. Aragocini afirma que los intereses comunes de ambos son claros y ha habido algunos altibajos en su relación. Especialmente en los medios están las acusaciones de que Demet Özdemir tuvo una aventura con Kanyaman, cuyo matrimonio terminó al poco tiempo. También hay un escenario en las noticias de que Kanyaman resultó herido en la pierna. Se puso en contacto nuevamente con Demet Özdemir y continuó la relación. No está claro si tales escenarios reflejan la realidad. Según el artículo de Aragocini, es posible que esta relación nunca haya terminado. Se afirma que otras relaciones, como las de Dilett Liatte y Ozan Kok, en realidad fueron inventadas para encubrir la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir. Esto demuestra cuánto creen los medios y la sociedad en especulaciones e historias sobre la vida de las celebridades. La noticia revela el interés por la vida privada de los famosos y lo delgada que es la línea entre la realidad y la fantasía. Si bien estas noticias pueden resultar intrigantes, no se debe olvidar que los hechos y la investigación de antecedentes son importantes. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.